hola hola mis amigos qué tal están los invito a que me acompañen a realizar una limpieza en este sector de mi jardín bienvenidos como les comentaba amigos queremos darle una limpiadita a este sector me van a disculpar un poco el sonido del ambiente porque esta partecita de mi jardín es como más cerca de la carretera hay como más urbe hay como más movimiento así que por eso de antemano les pido mis sinceras disculpas por los sonidos que quizás puedan escuchar como les estaba mencionando amigos aquí esto tiene una historia les voy a mostrar ahora mismo cómo era este lugar hace unos meses lleno de color lleno de vida como podrán observar precioso a mí me encantaba me fascinaba este pequeño estrecho es el que conduce a mi sector tropical y como lo observan es bastante angosto un metro de hecho es lo que tiene y yo quise sembrar algunas plantas ornamentales que alegrarán este espacio sin tomar en cuenta que en algún momento cuando estas plantas crecieran me iban a obstruir el paso para mi rincón tropical que es un poco más amplio pero bueno lo he hecho hecho estaba y las plantas estaban llenas de vida y hermosísimos pero acontecieron dos eventos que me obligaron a eliminarlas totalmente miren esta hermosa cana indica que tenemos por acá es una preciosidad definitivamente me encanta miren qué color que preciosa ese amarillo tan intenso con esas pequeñas gotas de rojo y este ginger en color rojo o una preciosidad definitivamente que nos obsequia floración durante todo el año y miren cuando nosotros amamos la diversidad en nuestros jardines también estamos apoyando a que estos pequeños insectos se sientan incómodos en casa y aquí está este hermoso panal de abejas no abejas no amén este hermoso panal de avispas así le conocemos nosotros miren qué hermoso como lo han ido laboriosamente trabajando y ahí están muy cómodas ellas trabajando día a día para estar en su hogar y también alegrando mi jardín y ellas obtienen ese delicioso polen de las flores de mis hermosas plantitas observen amigos esta es una variedad de travescantia pero silvestre pues qué les digo amigos a mí me fascina trabajar limpiar saben por qué la razón por la que me encanta hacerlo yo personalmente es porque de esa manera yo voy visualizando qué plantas dejar y cuáles no dejar especialmente cuando hemos tenido plantas que se reproducen por semillas siempre hay una que otra plantita que nos regala preciosa sorpresa cuando buscamos ayuda y le indicamos a otras personas que nos limpian literalmente nos limpian no andan meticulosamente buscando plantitas como nosotros por lo tanto es mejor desocupar unos momentos y hacerlo nosotros mismos nos llevamos muchas alegrías muchísimas sorpresas agradables al encontrar lo que no esperábamos este que tenemos por acá es el famoso ajenjo que tiene muchas propiedades que incluso nos pueden servir también en la jardinería observen esta hermosa que es preciosa su floración me encanta pero no la podemos tener aquí y es una variedad de pilea amigos les comento que iba este sector lo había desocupado por una razón y es que nos llevamos un tremendo susto los dos con él cuando la vez pasada nos acorraló literalmente una serpiente cuando íbamos para el rincón tropical de ida no le vimos pero cuando ya veníamos de regreso nos percatamos de él amigos yo los zapitos a los gusanitos a las ranitas a nada de eso le tengo miedo pero hay algo a lo que sí le tengo un pavor terrible y es a las serpientes no se imaginan y como había tanto montecito y plantas una cosa así era propicio para que ellas se camuflarán y vaya qué buen susto el que nos dio esa serpiente ni allá vamos a quien pedir ayuda a nosotros porque realmente es pavor lo que yo les tengo amigos no me van a creer amigos que ahorita que ya estaba comenzando a agarrar color que estaba sudando un poco miren mi señoras uñas pues que creen que aparentemente viene la lluvia vamos a tener que detener este trabajo y lo vamos a culminar mañana les muestro cómo se asoma esta lluvia amigos pues que creen amigos no les mostré la lluvia porque no llovió en horas de la tarde sí lo hizo por horas de la noche pero en la tarde no lo único que se puso súper opaco y entonces era bien feo verdad ver cosas muy opacas no es agradable a la vista entonces concluí el trabajo yo solita sin que ustedes me ayudaran mañosito se aprovecharon de lo opaco de la tarde y se me fueron pues bueno yo lo hice amigos la verdad es que no estaba para nada difícil era hierba muy tierna muy suave que hasta pesar daba sacarla amigos pero toca porque a veces interrumpe el crecimiento normal de nuestras plantas que me encantan estas hojotas de celosía o moño como le conocemos cresta de gallo en otros países miren qué bellas con esas nervaduras tan definidas saben qué es lo que más ahondaba por aquí esta hermosa petunia mexicana miren una de las sorpresitas que les hablaba una penta blanceolata por semilla y hay más de estas es lo que a mi me agrada porque siempre nos llevamos esas sorpresitas que nos alegran la vida aquí tenemos dos o tres diminutas pentas que en algún momento serán bellos arbustos me fascinan esta esta es otra de las mismas pentas miren por acá una torenia en floración rosita que me encanta esta tonalidad tan hermosa con jugando tricolor bellísima me fascina y que es amigos lo que a mí no me fascina de la madre naturaleza por acá fíjense amigos que dejé este lechito porque me parece muy agradable su hojita así que le dimos la oportunidad de seguir creciendo en nuestro jardín a esta hermosa plantita amigos de siempre le hay un parecido grandísimo a nuestra a califa o cola de gato que tenemos en nuestros jardines sólo que ella es verde por acá tenemos más celosías celosías cristata que es de lo que más había surgido por semilla es que ustedes saben con un simple moño que esparza sus semillas tenemos para tener un campo repleto de moños este es el hermoso papiro de agua y me nació aquí pues le vamos a dar la oportunidad de que siga creciendo igual el que les muestro por aquí es el deliciosísimo culantro de pata es así como le conocemos nosotros y nos encanta en nuestras comidas catracha ya casi para concluir amigos este hermoso recorrido después de la limpieza nos encontramos con otra bella sorpresa esta es la que conocemos como begonia negra amigos miren que hermosa como surgió aquí no me le pregunten porque ni yo misma lo sé definitivamente que la naturaleza cuando se dispone a dar los momentos gratos nos los da y vaya que de qué manera por acá al final de este pedacito de esta franja verde que conduce a una franja aún más verde nos deleitamos con este hermoso lecho silvestre que sigue creciendo y ojalá crezca mucho mucho porque aquí en este jardín catracho por supuesto que es muy bienvenido amigos y amigas yo les doy absolutas gracias por haberme acompañado a trabajar un poco y a observar cómo es que surge la vida en nuestros jardines a veces aunque nosotros no queramos con este cielo que nos anuncia un poco de lluvia yo me despido deseándoles un feliz día tarde o noche donde quiera que tú estés yo te envío un enorme y caluroso abrazo desde mi bella y amada tierra honduras bendiciones y hasta la próxima